Yo no camino más Yo no camino más Yo me siento yo no camino más Aquí queda demostrado Que la típica está buena Aquí queda demostrado Que la típica está buena Porque toca muy serena Con su ritmo bien malvado Yo no camino más Yo me siento yo no camino más Yo no camino más Yo me siento yo no camino más Yo me siento yo no camino más Yo no camino más Yo no camino más Yo no camino más Yo me siento yo no camino más Yo no camino más Yo me siento yo no camino más 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.